Bien, por ahora nos encontramos aquí al exterior del Palacio Municipal en esta protesta que están realizando integrantes de la Unión Democrática de Pueblos y Comunidades Indígenas, el UNDESI, quienes arribaron en marcha hace unos momentos aquí al exterior del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. Escuchemos parte de esta protesta que están realizando este día este grupo de integrantes de la UNDESI. Soy el coordinador general de la oración de UNDESI. Nuestra oración es una oración a nivel estatal y significa Unión Democrática de Pueblos y Comunidades Indígenas. De hecho, ahorita como oración llevamos cerca de 20 meses en el Estado. Veníamos trabajando actualmente en otras siglas, pero a raíz de que nuestro fundador, Profino Medina Zaragoza, deja la otra oración, formamos UNDESI con los compañeros de las regiones del Estado. Y pues ahorita la situación que nos trae el municipio de Oaxaca de Juárez es que tenemos temas de compañeros de Oaxaca de Juárez, capital, que logren sus agencias, y algunos transportistas también, que han metido su solicitud en un ciclo. La dinámica que hizo el presidente de la mesa única de atención a los ciudadanos de Oaxaca es que los compañeros vinieron, los sentieron, los ingresaron, pero de ahí hasta ahorita no han tenido respuesta los compañeros. Entonces nosotros decimos que está bien que el presidente vea un discurso, pero nosotros decimos que sí cumpla la gente, que no sea nada más al aire por el tema en su momento de la votación y olvidarse de la gente. Entonces ahorita traemos estos temas que también el municipio ya sabe, de hecho el licenciado Felipe Canseco, que es el secretario municipal, ya nos contó una ocasión a finales de febrero y le comentamos el tema. Pero de ahí hasta ahorita no hay respuesta a la situación que les hemos comentado. ¿Cuáles son esos temas y en específico cuáles están atendiendo? Mira, de los que, bueno, no han atendido ningún, hay una nada más que igual ustedes se ven cuenta cuando una compañera con permiso de mano tenía un espacio en el avión, pero por la situación de los otros compañeros que andan por ahí cerca, presionaron al municipio y la compañera se movió. Pero la compañera ahí tiene sus permisos, tiene años trabajando ahí y la gente de esa zona de las calles, ese mismo día la apoyaron ahí. Entonces, estamos de acuerdo que el reglamento establece que el ambulantaje no está permitido ni siquiera en el primer juego de la ciudad. Mire, ahí la situación nosotros recomendamos bien a la comunidad municipal. Ellos tienen un proyecto para el tema de regularización y reubicación de las gentes. En ese tema nosotros nos metimos. Y hasta ahorita como un DECI no hemos puesto ningún puesto, ninguna persona, nada, en las calles. Entonces, por eso les digo, cometimos la recomendación en la mesa, que la autoridad nos dijo, y hasta ahorita estamos quedando respuesta. Ese es el punto principal, que los temas que nosotros hemos metido como región y como ciudadanía, también ellos particularmente, digamos, no ha habido respuesta. Vimos a ser parte de la protesta que están realizando integrantes de la Unión Democrática de Pueblos y Comunidades Indígenas, la UNDECI, en esta protesta al exterior del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. Mejoro por ustedes, Hugo Velasco.